En la vía Cuenca-Girón-Pasaje, los problemas se agudizan. Los mayores inconvenientes empiezan desde el kilómetro 39.6 en adelante, a 500 metros del puente de Santa Ana. La calzada terminada de reparar a mediados de febrero se encuentra hundida a la mitad, y la otra parte, por donde se está transitando, también denota trizaduras. Un kilómetro más adelante, en la zona de Parcuspamba, otro hundimiento afecta ya a toda la carretera, en un largo aproximado a los 100 metros. A escasa distancia de esto, una familia de ocho personas habita. Dicen que el problema se agudizó desde que se ejecutaron trabajos al lado de tuberías que ellos colocaron para tener acceso vehicular. Vinieron a hacer los trabajos aquí y nos dejaron tapando todo el... aquí sale mucha agua y nos dejaron tapando todos los tubos que teníamos aquí. Entonces el agua está ahora, yense por la carretera y todo está filtrándose ahí. Ya de tener el puente ahorita está siquiera unos 40 centímetros. Anteriormente ha sido la misma, se hundido casi unos 80 centímetros. El tráfico de vehículos en la noche del sábado se tornó a momentos incontrolable. Agentes de la CTE llegaron y organizaron el paso. Cuando se retiraron, el desorden volvió. Al otro lado de la calzada existen otras viviendas aparentemente dentro del área de deslizamiento. En las viviendas de nosotros no hay ningún tipo de hundimientos, ni nada, ni trizaduras, ni nada de eso. Porque si hubiera ya cuando nos hicimos ido. No dando gracias a Dios nada, ni a los cuartos, nada, no ha entrado agua. Nada, nada por el momento. O sea, puede ser que se vaya todo eso o solo esta parte, como no podemos fijarnos bien. O sea, tiene que hacer una autoridad, alguien que sepa de eso, ¿no? Alguien que realmente corresponda a ver eso de los suelos y todo eso, a los que estudian los suelos prácticamente. Puente acá arriba viven creo como unas cuatro personas, abajo viven tres personas. El problema no es de ahora. Sí, ha sido en los años anteriores también, pero no era tanto como este año. Las lluvias anteriores, las primeras lluvias fuertes que vinieron, después en estas se hundieron más. Hacia la parte alta asegura que por el momento no hay peligro. Bueno, arriba no se ha visto deslizamiento, pero arriba había un drenaje que se iba el agua y ahora todo sale para acá abajo. O sea, trizaduras grandes, sí, sí hay acá bastantes, o sea, pero eso lo digo, aquí más que nada es relleno y, pero bueno, o sea, es bastante y eso ya no es normal pues también, porque ese ya es, no es que es relleno, nada aquí, aquí sí es relleno, o sea, no, no tanto miedo, pero allá sí, o sea, ya, ya sí un poco de miedo, pero igual hay que esperar la voluntad de Dios. Corren riesgo las viviendas y los accidentes de tránsito aumentan. En todas las áreas afectadas no existe una señalización preventiva que alerte del peligro. Hay obstáculos sí, pero ya al llegar al punto. Sí, es peligro también, eso también, hay mucho, ya ha habido unos dos o tres accidentes ocasionados aquí en este sector también.